Aquí podría estar Guido, ¿eh? Pero con la puta diva y su buffo de velocidad, damn, imposible hacerlo, ¿eh? Casi, sí. También podría usar casi, digo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No me podieron giliar ahí. De hecho el soldado me traqueó bien, ¿eh? Me atracó bien el soldado Hicieron casi Bien Bien Tres, dos, uno, ronda dos Esto va sobre ruedas Aquí Ah, falta Ah, falta Güey, pues Verga ¿Cuánto lo gilearon, eh? Damn Qué giling, eh Muy buen giling, eh Se cura un vergo, esa morra Ah Se gileaba sola, entonces Qué despapalle Bien Él iba a lanzar mi super, güey Pero ya sabía que traía el inmortal Creo que me voy a cambiar Creo que me voy a cambiar A ver que, si sabemos que no se lo haría En la terapia No sé Lo que hazardía No sé De la terapia Lo que hacemos Solo Es una Y Es una Se me Lo que hacer Es una Con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 GG. 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 Gracias por ver el video.